Gracias por acompañarnos a la firma del protocolo entre la Consejería de Cultura y Turismo y la Diputación de Soria, así como también en la inauguración de la exposición Las Heras de Ciadueña, Ciudad Oculta. Esta tierra soriana ejemplifica la riqueza arqueológica de nuestra comunidad, una comunidad que cuenta con una amplísima red de yacimientos arqueológicos, muchos de los cuales están siendo excavados en la actualidad e investigados también hace mucho tiempo. Solo en Soria hay más de 4.000 enclaves arqueológicos inventariados, algunos tan conocidos como Numancia, Cierme, Sambrona y Torralba. La situación de las villas excavadas e investigadas en Castilla y León se puede considerar privilegiada, pues contamos con un amplio conjunto de establecimientos romanos puestos en valor, como es el caso de la Villa Romana de Vergel, la de Santa Cruz, o bien las Palentinas de Tejada, la Villa de Santa Lucía en Segovia, la de Camarazana de Tera, perdón, en Zamora, o la de Almenara de Adajapuras en Valladolid. Y en este caso en la de ESA, en Cuevas de Soria, una de las villas mejor conocidas de esta provincia y de toda la comunidad, gracias a los estudios que en ella se han realizado y cuya apertura al público y musealización se inauguró en el 2012. Quiero recordar que el Gobierno autonómico y la Diputación Provincial de Soria, que es la propietaria de las villas romanas de Cuevas de Soria, venimos colaborando desde la década de los 90 en su protección, conservación y difusión. Han sido más de 1,8 millones de euros los invertidos por la Consejería de Cultura y Turismo en el acondicionamiento de esta villa a través de obras de cubrición y cerramiento con el fin de permitir una adecuada conservación de los mosaicos romanos y la realización de pasos de acceso, información, control y pasarelas. En los últimos años se han realizado también trabajos de conservación preventiva, la restauración de la zona termal y este mismo año la zona del hipocaustum por parte de la Consejería y la restauración del mosaico de la Habitación 27 por parte de la Diputación. Hoy la colaboración existente entre ambas instituciones cristaliza con la firma de este protocolo de colaboración para promover actuaciones de restauración, conservación y puesta en valor del yacimiento. Como he señalado, se trata de uno de los yacimientos en su tipología más relevantes de nuestra comunidad y cuenta con una importante proyección desde el punto de vista patrimonial, cultural y turístico. En este sentido, precisa de continuos trabajos de investigación y de restauración para su adecuada conservación, sobre todo con una finalidad de visita pública. Los compromisos adquiridos por ambas partes ponen de manifiesto nuestra firme voluntad de conservación y difusión del legado arqueológico de la provincia y ejemplifican la política de concertación institucional que la Consejería viene promoviendo con el fin de alcanzar una gestión sostenible y eficiente en la intervención del patrimonio que a su vez contribuya al desarrollo cultural, social y económico del territorio. Lo hablaba ayer en Cortes. Diálogo, concertación institucional y colaboración público-privada son las señas de identidad que está llevando a cabo esta Consejería y este Gobierno a la hora de abordar cualquier tipo de actuación. Es imprescindible, en ese sentido, que las comunidades y las instituciones más próximas se conviertan en agentes activos de la gestión de sus bienes patrimoniales. Y, en este sentido, la Diputación Provincial de Soria está desempeñando una importante tarea. Esta línea de trabajo es la que va a marcar el nuevo plan de intervención del patrimonio cultural de Castilla y León. Como saben, durante este año estos lugares cuentan con una nueva línea de subvenciones para proyectos de investigación arqueológica por importe de 220.000 euros, cuyo cometido es impulsar la exploración sobre el pasado de Castilla y León a través de la metodología arqueológica, con el objeto de generar y transferir conocimiento científico aplicando metodologías interdisciplinares y novedosas técnicas. No quiero finalizar sin agradecer nuevamente a la Diputación de Soria y a su presidente su implicación en esta villa y al municipio de Quintana Redondo y a su alcalde por el cuidado a lo largo de todo este tiempo. Espero y deseo que a partir de hoy se incrementen los visitantes, los viajeros, los turistas en esta villa romana y desde aquí que todo este influjo llegue a esta provincia de Soria tan maravillosa. Les invito a visitar a continuación la exposición Las Heras de Ciadueña, Ciudad Oculta, una muestra organizada por el Servicio Territorial de Cultura de Soria, a quien quiero agradecer aquí a Carlos de la Casa, el jefe de Servicio Territorial, su implicación y su colaboración en este pago de la localidad de Ciadueña y que permitirá conocer la organización urbana de la ciudad, los talleres artesanos extramuros, las defensas y las tipologías de las viviendas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, consejero. ¿Se oye? Sí. Pues, como ha empezado el consejero, yo también voy a dar la bienvenida aquí a todos, a las cuevas, en especial al consejero, que ya es casi una costumbre que nos visita en Soria, con lo cual se lo quiero agradecer este empeño que tiene en promocionar la cultura en Soria y no solamente en promocionar, sino en estar in situ cuando los actos se inauguran, como hoy la exposición, al director general, delegada, amiga Yolanda, al alcalde, Sergio, a la alcaldesa de Garray, también muy vinculada con la arqueología y con el yacimiento de Garray, pero en este caso como vicepresidenta de la Diputación. Y quería también saludar a Carlos y saludar también a Yolanda y a Enrique, que no lo veo, pero que están por ahí, a los técnicos de cultura, tanto de la Junta como de la Diputación, porque el trabajo que están haciendo es un trabajo fundamental para desarrollarlo, para desarrollar la cultura en nuestra provincia. Mañana tenemos, querido consejero, también una presentación en Madrid de un libro de la Diputación Provincial de Soria, de los hermanos Becker, una obra fantástica también, y todo el trabajo que se está haciendo. Por eso yo también quería felicitar a todos los técnicos, porque sin ellos… Yo, si no es en Soria, no vengo, ¿eh? Pues estás invitado mañana a Madrid, siete de la tarde. Bueno, lo que digo, que quería felicitar a todos, porque, lógicamente, detrás de todo esto hay muchísimo trabajo, y ese trabajo, los que estamos día a día, codo a codo con los técnicos, lo vemos, y por eso no lo quería dejar. Me faltaba, concejales del Ayuntamiento, a todos, bienvenidos. Bueno, hoy es un día, la verdad que es un día muy importante, porque cuando se firma un protocolo como el que acabamos de firmar, aquí se ve el compromiso de, en este caso, dos instituciones, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Soria, en el mantenimiento, en la puesta en valor, en todos los trabajos que se han hecho, no solamente aquí en esta villa, sino en todas las actuaciones que se están haciendo en la provincia, y para esta villa yo creo que es muy importante el compromiso que hoy se adquiere, porque se lleva invirtiendo durante mucho tiempo, me dicen que desde el año 2012 se han invertido 1,8 millones de euros, una cantidad muy importante, pero con este protocolo lo que se hace también es garantizar que en el tiempo se va a seguir invirtiendo y se va a seguir con el compromiso de actuación por parte de la Junta de Castilla y León, con esa tutela que durante muchos años ha tenido también, para poder seguir trabajando, insisto, no solamente aquí en las cuevas, sino en toda la provincia, pero hoy especialmente centrado en el protocolo que hacemos en las cuevas, y no solamente una tutela, que podría ser una tutela sin compromisos, sino también una tutela con el compromiso económico que supone también siempre el apoyo de la Junta de Castilla y León con los datos que ha dado el consejero. Por eso yo hoy lo quería agradecer, la colaboración entre ambas instituciones me parece fundamental, ha abierto también otro tipo de colaboraciones, como bien ha dicho el consejero, y que próximamente, bueno, pues en los próximos años se seguirá trabajando en abrir estas colaboraciones, pero a día de hoy el compromiso y el protocolo que hemos firmado va en esa dirección. Luego está también la inauguración de la exposición, que vamos a asistir ahora también, las heras de Ciudadueña, que complementa también, y que espero que esto sirva como recurso turístico, para que todas las personas que lo deseen se acerquen a la Villa de las Cuevas a visitarla, y sea un foco, de los muchos focos de interés que tenemos en la provincia, pues este sea un foco también muy significativo, un foco cultural. Y por mi parte, poco más, simplemente agradecer al consejero lo que le he dicho, la verdad que se lo digo con sentimiento, porque es cierto, porque hay que reconocer que hace siempre un esfuerzo por estar en Soria, no solamente institucional, sino también personal, como este fin de semana, lo que pasa es que cuando viene personal pasa más desapercibido, y bueno, pues nos ayuda, nos ayuda mucho a poner en el foco de la atención mediática, que muchas veces también es muy importante para que todo esto se conozca, y para que la gente puedan venir a visitar, en este caso las cuevas, la repercusión que va a tener hoy la firma de este protocolo y la inauguración por parte del consejero de esta exposición. Así que, Javier, muchas gracias. Bienvenido a Soria. Estás invitado mañana a Madrid también. Y si no, cambiamos la inauguración a Soria, que lo podemos hacer. Ya nos trairemos a los de Madrid. Muchas gracias. Gracias. 50.000, por cada parte, o sea que es un programa uno por uno, o sea que son 100.000 euros. ¿Por un año el protocolo o tiene impuesto? Son cuatro años, cuatro años. Yo creo que ahora que estamos también hablando de sostenibilidad, de ecosistemas, de salvaguardarlos, yo creo que hay un ecosistema colaborativo, que es el de las instituciones públicas y privadas, que creo que también tenemos que cuidar, que creo que también tenemos que apostar por ello. Y yo creo que en ese sentido las palabras del presidente son muy oportunas en este momento. Creo que la colaboración entre Junta y Diputación, pero también entre Juntas y Ayuntamientos, entre Diputación y Ayuntamientos, entre empresas públicas y privadas, es más importante que nunca. Nosotros estamos haciendo una apuesta muy fuerte en ese sentido y la verdad es que cuidamos ese ecosistema, nos implicamos y de ahí también esta presencia institucional, que yo creo que es importante, como dice también, para la visibilidad, porque en muchas ocasiones el que Soria, en este caso, esté quizás siempre un poco más alejada de lo que suele ser el centro, además con estas infraestructuras que en ocasiones también se han denunciado. Pero nosotros, nuestro compromiso es el estar presente en toda la comunidad, en que la acción de gobierno llegue a toda la comunidad, en que todos los ciudadanos de la comunidad, independientemente del medio en el que habiten, se sienten partícipes de esta comunidad, se sienten importantes en esta comunidad y se sientan atendidos en sus necesidades, en este caso, desde el ámbito competencial que a mí me toca, que es el de la cultura, el patrimonio, el turismo y el deporte. Bueno, incluso en un momento determinado, si a lo mejor hay algún año que hay alguna intervención que pueda resultar a lo mejor mayor, se puede hacer, y viceversa, a lo mejor un año también es menos, pero vamos, que ese compromiso, desde luego, es el de colaborar y el de avanzar en todas aquellas cuestiones en orden a la conservación, a la difusión, sobre todo también al atraer los visitantes, al final cuando un visitante va a cualquier establecimiento, a cualquier museo, o en este caso a la villa, lo que quiere también es un servicio, todos somos en el fondo visitantes, turistas y viajeros, y cuando viajamos a algún sitio, nos gusta tener determinados servicios, pues también hay que apostar por ello y desde luego vamos a estar en esa línea. ¿Se prevé alguna acción así de promoción? Porque este lugar yo creo que es uno de los más desconocidos, quizás, incluso para la propia gente del Soria. Bueno, en ese sentido, yo creo que a través de la Junta, yo creo que también de los canales de la Diputación, estamos apostando también muy fuerte, sobre todo en esa promoción, lo estamos haciendo también con otro bien, no lo digo en este caso, que ya digo que estamos apostando, como es, por ejemplo, Siega Verde, que quizás también un bien patrimonio de la humanidad, que también estaba ahí un poco conocido, y también estamos apostando muy fuerte, o sea que realmente una de nuestras competencias es la promoción, y desde luego lo vamos a hacer con todos aquellos bienes, con todos aquellos establecimientos, museos, que nos competan, y desde luego estamos apostando muy fuerte por ello. ¿Con respecto a Numancia, ¿hay algún plan de actuaciones? Con respecto a Numancia, bueno, tenemos ahí con la directora del museo, que estamos trabajando además muy bien, yo creo que ya está también muy implicada en ese sentido, y lo hemos dicho en otras ocasiones, Numancia, todo lo que es el yacimiento, también depende o va unido con el museo, hay un plan, vamos a trabajar con ello, o sea que desde la consejería, desde el primer momento, como lo digo, con la directora estuvimos trabajando en ello, a través también, perdón, del servicio territorial, y nuestro compromiso, desde luego, es que ese yacimiento, que es tan importante y representa tanto, no solamente para la provincia de Soria, sino también para la historia de España, pues adquiera la dimensión que realmente tiene, y en ese sentido, vamos a, como les estaba comentando antes, o sea, hemos apostado por todos los yacimientos de nuestra comunidad, por los más conocidos, por los menos conocidos, y en el caso del Soria y de Numancia, por supuesto, también. ¿Has hablado con el ministro, según el centro experimental para la construcción? Con el ministro tenemos pendiente ya, bueno, con los cuatro ministros, porque claro, aquí es que ha habido cuatro ministros, a lo largo de estos años, a cada uno de ellos, hemos cursado la correspondiente carta, en primer lugar, de bienvenida, y de colaboración, pero hasta el momento, pues no ha podido ser esa reunión, lo hicimos con el primer ministro, lo hicimos con el señor Guidao, lo hemos hecho con el señor Uribe, y lo hemos hecho también ahora mismo con el señor Iceta, tenemos una reunión la semana que viene, en el Ministerio de Cultura, con el secretario general, y esperamos que esa reunión también sea la antesala de la siguiente reunión con el ministro, para abordar no solamente este tema, porque es que en Castilla y León tenemos muchos temas pendientes con el ministerio, y la verdad es que, bueno, pues estamos deseosos y esperando que realmente, después de esa visita que tenemos la semana que viene, de esa reunión, pues como digo, sea la antesala de la siguiente con el ministro, que incluso puede que sea aquí en nuestra comunidad, porque bueno, yo cuando he hablado con él, incluso estaba él también dispuesto a venir aquí a la comunidad, que no fuese en Madrid, sino que fuese en la comunidad, cosa que también agradeceríamos, sería un gesto de verdad que le honraría al ministro. ¿Después de este protocolo de colaboración entre la Junta y la Universidad de Historia, no sé si las instituciones están valorando actuar o colaborar en alguna otra actuación en el patrimonio de la Junta? Sí, sí, yo contesto, yo contesto, mira, estaba preguntando si podía hablar de un proyecto, me dicen que no, estamos trabajando lógicamente, pero hasta que no esté aprobado no podemos hablar, entonces la segunda pregunta que me hace es de cuál, pues obviamente no te la puedo contestar, pero la primera sí, o sea, estamos trabajando, tenemos un proyecto bastante grande, pero claro, esto necesita de su trámite, necesita de sus aprobaciones, y necesita de sus negociaciones todavía pendientes, con lo cual, lógicamente, estamos trabajando, para eso estamos, si no estaríamos en otra cosa, estamos trabajando, y espero que en fechas muy próximas podamos avanzar algo más, que ahora mismo, como te digo y perdona, no te puedo adelantar. Desde luego, por parte de la consejería, y del gobierno de la junta, siempre tenemos las puertas abiertas, y siempre estamos dispuestos, a escuchar, y a recibir proyectos, iniciativas, propuestas, y en ese sentido, me parece que, este es un ejemplo, como tantos otros que hay, a lo largo y ancho de la comunidad, a través de los programas que estamos poniendo en marcha, del presupuesto, que vamos a poner en marcha, con lo cual, todas aquellas actuaciones, que nos lleguen, que estudiemos, que luego los técnicos de la dirección general, vean viables, y que presupuestariamente también se puedan llevar a cabo, pues no va a haber ningún problema, todo lo contrario. Ahora que acaba el verano, no sé si puedes hacer una valoración, ni cómo ha sido turísticamente. Bueno, estamos esperando a ver si recibimos los últimos datos, pero la realidad, es que ha sido un verano muy bueno. Yo este fin de semana, que he estado en Soria, la ciudad estaba llena, pero si vas, por ejemplo, a Burgos, la ciudad estaba llena, en Ávila, también cuando estuve en circo, la ciudad estaba llena, lo que cuentan, lo que nos cuentan, y lo que nos trasladan, de alojamientos, casas rurales, albergues, camping, restauración, con la Asociación de Hostelería de Castilla y León, también con la Asociación de Hoteles de Castilla y León, es que ha sido un verano, en el que se han cumplido, todas las expectativas, incluso se han superado, las expectativas, todo ha funcionado muy bien, afortunadamente, en este caso, la pandemia, con esa herramienta, que hemos tenido a mano, que ha sido la vacuna, que ha funcionado tan bien, y lo estamos viendo a día de hoy, con los datos que nos van llegando, pues ha permitido, que esa vida, que el año pasado, ya también pudo ser algo en verano, pero que sobre todo, a lo largo de todos estos meses, ha estado, ha sido tan anormal, o tan diferente, a lo que venimos viviendo, pues realmente, ha funcionado, todos teníamos muchísimas ganas, de viajar, todos teníamos muchísimas ganas, de salir, de conocer, de respirar, que yo creo que eso es lo importante, la campaña también promocional, ha funcionado muy bien, Castilla y León, y tú cuando vienes, yo creo que, se ha dado esa imagen, de una comunidad, que tiene de todo y para todos, una comunidad amplia, diversa, con idiosincrasias, pero que también, sabe trabajar y colaborar, en un objetivo común, que es el de una marca, que es Castilla y León, y que la verdad es que, los turistas y los viajeros que vienen, al final se convierten, en embajadores, de nuestra marca, lo estamos viendo, por ejemplo, también, con la exposición Lux, esta semana, se han alcanzado ya, los 80.000 visitantes, a la exposición Lux, como sabéis, está en Burgos, en Carrión, y en Sahúm, 80.000 visitantes, en unos meses, además, y con restricciones, y con pandemia, o sea, que realmente, todo lo que se ha puesto en marcha, está funcionando muy bien, y la verdad es que, estamos contentos, no contentos por nosotros, porque sea una medalla, o un éxito, que nos tengamos que atribuir, estamos contentos por el sector, por los sectores, por los profesionales, que lo han pasado muy mal, que realmente, han demostrado una profesionalidad, tremenda, que han aguantado, y entonces, bueno, la verdad es que, ese es el motivo, que nos hace ser felices, el que realmente, les haya llegado ya esa actividad, y hayan podido, pues, desarrollar su, su profesión, su trabajo, y además, pues, poder vivir de ello, que es lo que todos quieren. ¿Qué expectativas tienen, con la campaña de la pandemia, de la promoción de bonos turísticos, de cada otoño? Pues, la verdad es que, las expectativas que tenemos, son buenas, ese bono turístico, es fruto, del acuerdo, del diálogo, del trabajo, entre la Consejería de Cultura y Turismo, a través de la Dirección General de Turismo, y los distintos sectores, tanto las agencias de viajes, como los hoteles, como la hostelería, de ahí, que se diseñase, ese producto, además, en colaboración con la Unión de Cajas Rurales, se diseñase ese producto, en un momento determinado, que era el final del verano, previendo también, lo que suponen ya los meses valle, ¿no?, y aprovechando también, una de nuestras estrategias, que era la desestacionalización, con lo cual, realmente, es un bono turístico, dotado con dos millones de euros, que realmente, suponía una inyección de liquidez, en un momento en el que, sabemos que, se retraen los visitantes, termina el verano, y lo que queremos incentivar, es los viajeros, sobre todo, de fin de semana, a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, las expectativas son muy buenas, esa es la realidad, mucha gente nos llama, bueno, ¿cuándo se van a poner en marcha?, ¿se iba a poner en marcha?, dijimos, aproximadamente, el 15 de septiembre, pero bueno, el verano ha funcionado muy bien, se ha alargado, con lo cual, lo que queremos es, para últimos de septiembre, muchas de primeros de octubre, ponerlo en marcha, pero realmente, las expectativas son muy buenas. Muchísimas gracias a todos, buen día.